Nada más tenemos lo que es los terrenos, los del fraccionamiento Itabú, del kilómetro 13, que son los que se están manejando. Por el momento ahorita estamos detenidos con los programas hasta que no nos mande el gobernador los nuevos programas para la oficina. Probablemente sea en el transcurso de esta semana, estamos en espera de órdenes del gobernador para que designen a la nueva delegada. Se mencionaba por medio de la red de difusión, se mencionaba a una persona, pero no estamos todavía enterados quién va a ser la titularidad. No hay seguridad todavía. No, no hay seguridad todavía. Pero siguen trabajando aquí en la depresión. Sí, seguimos trabajando, horario normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy es el primer día que iniciamos, acabamos de entrar de vacaciones y estamos en espera de las nuevas designaciones. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.